Música Seguimos con el proyecto del bancal de flores Y una de las flores así que queríamos poner venía de todo tema de bulbos Ya tengo algunos colocados pero aquí os dejo un surtidito Normalmente lo que elegimos son bulbos que vengan al siguiente año Y no tengamos que sacarlos y estratificarlos ni nada de eso Vamos a decir automáticos, perennes Que van a estar dando flor pues hasta que se pudran o lo que sea Entonces por un lado tenemos aquí iris azul Un lupino russel híbrido, no sé yo cómo va a ir esto Anemona de Caen Y luego tenemos Alliums Y por aquí Frisia doble mix Por otro lado Al colocar estos bulbos Hasta que no salgan Y durante el periodo que van a estar dando flor Y luego mantenga la parte aérea viva Va a ser un periodo muy corto Estamos hablando de dos a tres meses como mucho Y luego ya desaparecen Vuelven Pues bueno, se multiplicarán en más bulbos Pero la parte aérea desaparece Y por eso lo que he hecho es Voy a colocar diferentes tipos de flores En este caso boca de lobo Que si pilla buen sitio se queda ahí continuamente Luego esto es Un mix de flores Hay anuales Y otros son vivaces Y otras son Pues bueno Como en este caso La caléndula Tiene unas semillas de una germinación muy alta En este caso luego es Césped Japonés Y estos son angélicas ¿Vale? Aquí hay pues anuales Bianuales Vivaces Un poco de todo Y esto lo que va a hacer es Completar los huecos que dejemos allí Ya tenemos marcados los nombres De cada uno Lo ideal sería que Que fuera de plástico O algo más duro Porque esto se va a degradar Ya que son elementos que van a estar De continuo allí Entonces Si os interesa Pues bueno Los bulbos Los he comprado en Bulby Es una tienda de Holanda Que funciona muy bien Tiene bulbos de buena calidad Y los precios Pues bueno Cuanto más cojas más barato Etc Pero están bien Poco más Vamos a ir a Colocar los bulbos Y a ver Cómo va quedando la cosa Venga Bueno Tenemos bulbos De diferentes alturas Sí Vamos a ver Cómo lidiamos con ello Pero bueno No me preocupa demasiado Tenemos una buena exposición de sol Y el sol y sombra Siempre es más adecuado Que el sol directo Así que Tampoco os preocupéis mucho Con este tema Allium No me preocupéis 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 ¡Gracias! 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 Ya tenemos aquí colocados los Alliums. Los bulbos tienen que estar duritos, ¿vale? Ahí le está saliendo un hijuelo, aquí otro. Las distancias en mi caso lo he puesto pegadito para que genere sombras rápido. Aquí están los iris. Cosmos. Uy, Cosmos. Anémonas. Son pequeñitas, ¿vale? Y luego las fresias o frisias. Mira, por ejemplo. Blandurri. Fuera. Blandurri. Fuera. Vale. Lo que está así medio podrido y tal, fuera. A ver. ¿Veis? Este también. Fuera. Colocamos el otro. Y esto como los ajos. Colo. Punta. Punta. Punta para arriba, ¿vale? De ahí va a salir el Torpedor. Sí. Saldrá esto. Algo parecido. Algo parecido. Al igual que aquí. Y esa punta que veis ahí. Queremos llegar a la profundidad de nuestro suelo original, ¿vale? Rompiendo el cartón. Lo que estamos colocando encima es una especie de solarización orgánica, ¿sí? Así que nada. Hacemos un buen agujerete. Curo para abajo. Ahí. En profundidad. Teóricamente es dos veces la pieza. Entonces lo enterraríamos aquí, ¿vale? Pero este suelo va a mermar. Entonces lo meto hasta que toca el suelo original. Básicamente. Luego aparte vendrá el triturado. En el último Carlo, la pintura estén. Adiós. replies y. Así que Dracula peaká. C större. De alsm двиг a radio champagneダメ hånd britáclapa. Ahora la piel tenere les ventagües con urges. El triturado y sencillo estaba volando conicios. Muy bien acercullado en el triturado en suelo. Todos los tritursos y ricos me gustan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!